qué onda amigos pues vamos para vamos a cruzar aquí a brosville son las aproximadamente las 6, no 5 5 de la mañana porque dicen que hay una filonona entonces venimos temprano a ver hasta qué horas cruzamos y seguimos ahí está el río, pero casi no se ve, allá se ve la migración ahí está el río, qué es lo que divide México con Estados Unidos oigan casi no hay gente pues ya cruzamos, sí que creen, no había nada de gente bueno, ya cruzamos ok, bienvenidos a Estados Unidos de América hacia allá está la central, ahí está la vandona de Estados Unidos ya estamos aquí en la central de brosville oigan, en realidad vinimos aquí a la central a hacer tiempo porque es muy temprano y ahorita nos vamos a ir oigan pues ya amaneció y ahora sí vamos a a las tiendas creo que ya abrieron algunas algunas tiendas oigan las tiendas están encerradas todo está cerrado todo está cerrado pero como quiera vamos a aquí andar caminando y ya hasta que abran las tiendas pues vinimos a almorzar aquí a este lugar ya acabamos pedimos yo pedí huevito con jamón y frijolitos wow wow andame grabando ya como quiera pero no hables tanto ya ya por fin ya nos vamos bienvenidos a México huu 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 Gracias.